Chino, buen día. Hola, buen día. Bueno, más allá del puntaje ideal y de los resultados, que es lo más importante, ¿cuál es el análisis o el balance que hicieron de este arranque y de estos dos juegos ante Quilmes y ante Tigre? Un balance positivo, obviamente, porque venimos de dos victorias que la verdad que hacía mucho tiempo que no se lograba. En el análisis, bueno, tenemos para analizar bastante, obviamente. Creo que los dos partidos no tuvimos el trato de pelota que queríamos, pero bueno, en lo que sí fuimos contundentes y nos quedamos con dos victorias que la verdad que la merecimos porque creo que fuimos justos ganadores. Han sufrido un poco en defensa, han necesitado por ahí la figura del arquero, para eso está, forma parte de la defensa. ¿Es un poco el desafío de ustedes, los que integran en este caso y conforman la última línea, y del entrenador, conseguir una solidez que hoy nos están mostrando? Seguro. Uno pretende siempre también mantener el arco en cero. También depende no solamente de los defensores, sino de un arquero y los volantes también que retroceden. Creo que por ahora estamos por el buen camino porque se han mantenido en dos partidos el cero. Pero obviamente que faltan cosas que corregir y obviamente que el día a día y los entrenamientos se van corrigiendo. Es mucho mejor con estas dos victorias. Chino, ¿cómo tomaste la llegada de Vega? Alguien que, bueno, será competencia en tu puesto, más allá de que él también puede jugar de lateral izquierda. No, bien. Bárbaro. Es todo para sumar. Acá lo que es beneficioso para el club, lo mejor, si tiene que venir Vega, bueno, así que estamos contentos también. Creo que también está bien. Viene bien físicamente, viene con un conrodaje. Entonces, para sumar es todo bienvenido. Y vos en lo personal, ¿cómo estás? No solo en lo futbolístico, sino en general. Terminándote de adaptar al club, conociendo a algunos compañeros, después de, bueno, este paso en tu carrera, llegar desde Olimpo. Sí, no, seguro. Uno va conociendo día a día. Obviamente, sacarme la presión de haber jugado de local, creo que no es nada fácil. Si bien he venido varias veces a jugar, pero es diferente venir a jugar a defenderse que salir a proponer. Así que no, pero muy tranquilo. La verdad que me han hecho sentir bárbaro. Los compañeros muy bien. Estoy muy tranquilo en todo sentido. Chino, buen día. Justamente te iba a preguntar por lo que dijiste. El cambio de jugar a defender a tener que ir a buscar el partido. ¿Qué te cambió? ¿La adaptación te está costando? No, no es que me está costando, sino que voy viviendo el día a día. No cuesta demasiado, sabiendo los jugadores que tengo al lado, que la verdad que tienen muy buen pie, buen manejo de pelota, y aparte los movimientos que hacen son perfectos. Entonces, creo que eso va facilitando las cosas para que uno se vaya soltando también. ¿Qué te cambió de jugar de Olimpo a New Wales? Cambia, cambia demasiado, obviamente. Acá tenés la obligación de salir a ganar. No quiere decir que en Olimpo no, pero si bien que acá las exigencias son diferentes de la realidad. Entonces, uno tiene que estar a la altura de las circunstancias también. ¿Está el microclima político, institucional? ¿Cómo lo están viviendo? Para vos también, imagino que algo nuevo. Sí, es algo nuevo, pero bueno, como no entiendo mucho, entonces no me meto en el tema. ¿No los afecta para nada? No, no, no. Realmente trato de no estar pendiente de ese tema. Te tocó jugar con distintos 5 de contención, con más marca, con más juegos. Particularmente, ¿cómo te sentís que te parece más cómodo? Y si tuviste la oportunidad de hablarlo con los Celadio. No, no tuve la oportunidad de hablarlo con Diego, pero bueno, él es el que decide. Los muchachos, la verdad, que están todos predispuestos para jugar y bueno, creo que en un tiempo se jugó con dos características de 2-5 y después en segundo tiempo pasó a otra, con uno más ofensivo, obviamente con mucho más manejo de pelota. Pero la verdad que bien, siempre cómodo, te digo, te soy sincero, no cambia nada el que sea uno más defensivo u otro más ofensivo. Chino, bueno, hablabas de las exigencias de Newell's y que hay que salir a ganar siempre, ¿no? Bueno, vos que lo conocés mejor, suponemos que Amoroso puede jugar mejor y le puede dar más ofensivamente al equipo. ¿Coincidís con esto que todavía no terminó de dar todo lo que tiene? Y si, bueno, afecta un poco esto de jugar de local, jugar con otro marco y bueno. No, no, o sea, Joel es un jugador que todavía tiene más para dar. Eso yo lo conozco, ya estuve con él y sé lo que es y sé lo que puede llegar a dar. Obviamente que también está la adaptación de tener los jugadores con muchísima presencia que tiene al lado, obviamente. Y el tema es que se tranquilice un poco más, nada más. Creo que a medida que vayan pasando los partidos, él se va a ir soltando y va demostrando realmente lo que le puede llegar a Newell's. Se te vio firme de arriba en el último juego. ¿Cómo analizás en general la defensa en el juego aéreo de Newell's? Y veo que en ataque están haciendo muchas jugadas preparadas, mueven la pelota, tratan de no dividir. ¿Esto obedece a una baja estatura, a una falencia o el hecho de querer sorprender al rival? No, o sea, si es por estatura, o sea... No, no es una defensa muy alta. No, 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 pero creo que dentro de todo hemos suplido bien todo lo que vino de arriba, entonces lo hemos aguantado bastante bien. Pero no, sabemos que tenemos que darle la oportunidad a los volantes para que puedan manejarla de la mejor manera, entonces el pase arranca de nosotros y esperamos siempre darse la redonda para que ellos puedan jugar con tranquilidad. Y a favor, casi no hay centros directos, incluso hasta mueven los corners. ¿Eso a qué obedece? Eso se lo tenía que preguntar a Diego. Pero bueno, yo dentro de todo estoy tratando de aguantar atrás, esperando y ver cuando salgan las contras y eso. Bueno, recién el jueves el ensayo de fútbol. ¿Qué vieron de Sarmiento? ¿Qué saben? ¿Cuál es la información y qué rival esperan? Sí, mañana mismo vamos a estar mirando lo que es todo Sarmiento y ya vamos a estar preparando de cara al partido todo lo que va a pretender Diego para que hagamos en el campo. En condición de visitante, sumar obviamente siempre es bueno, pero se ilusionan con ir por el objetivo de máxima y al cabo de la tercera fecha estar ahí arriba con nueve puntos. Te pregunto si, ustedes seguramente no están sorprendidos porque trabajaron para esto, pero si sienten que por ahí sorprendieron o a los hinchas o a la prensa después de lo que fue el golpazo ante Morón por Copa Argentina. Sí, no, bueno. Después de eso creo que por ahí se han generado dudas de esa derrota, pero creo que nosotros estábamos convencidos de que estábamos para hacer un buen campeonato y creo que ya lo demostramos. Si bien estamos por ahí en deuda de tener por ahí mejor juego, sabemos que partido tras partido lo vamos a ir mejorando y vamos a demostrarles que somos un equipo que está como para lograr algo importante. Las primeras seis fechas parecen más accesibles, se puede decir, que otras, que las que vienen después. ¿Cuál es el objetivo hoy? Obviamente sumar todo lo posible, me van a decir, pero ¿hay una cantidad ya definida de puntos? No, no, no se ha hablado nada de eso, pero igual los partidos por más que vos decís son hasta la sexta fecha, ninguno es fácil, son todos partidos que si vos mirás la tabla de abajo están peleando por algo, entonces creo que son los partidos más difíciles y bueno, hay que saber jugarlo con muchísima inteligencia también.